¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal Estamos en la segunda parte de la partida Y es que... La playa ha quitado el video O sea que... Que ha parado el video, coño Y quiero eso ¿Por qué no me deja? Me cago en su prima Compañero Madre mía que te has comido compañero Ahí está Y esto ahí Y esto aquí Y esto Y ya está Me las piro Me las voy a pirar Además creo que voy a usar La trampa de salto Oh no, 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 no No lo voy a usar Porque está cerquilla Va, ya veo la línea ¿Por qué siempre el círculo está Cerca de... Está dentro de... Está dentro de Dusty Depots No lo entiendo Es que siempre el círculo... Siempre tengo que... Siempre tiene que estar dentro del círculo de Dusty Depots No lo entiendo Pero el círculo final va a estar en el Present Park Es que seguro Porque está... Más o menos ahí En el centro Míralo No sé si es que no le llegan las balas O es que yo que sé Así me gusta Madre mía Me quería que me... Menos mal que se ha muerto Porque me quedaban ocho balas Y tenía franco este pavo Tenía franco el pavo este ¿Te imaginas que de repente Le acoge a una persona Y de repente Lo coge todo y en plan What? ¿Ves? Franquicio Y esto Y esto Y... Yo creo que ya está Madre mía La que se iba a llevar a ese señor Dentro de mi ¿Vale? 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 Vale Entonces ¿Cuál fue? ¿Cuál es? ¡Desaparecido! What? What? ¡Madre mía! El título va a ser El jugador desaparecido. ¿Pero dónde está este pavo? ¡Oh! ¡Mierda! ¿En serio me quito esa panza de... ¿En serio? ¿Dónde puedo quitar esa panza de vida con un saltillo de mierda? Pero... Es que vamos a ver que ha desaparecido, tío. Que estaba allí y estaba aquí el tío y ahora de repente no está. Ni es magia ni es mierda, tío. Es que estaba ahí. Yo es que no sé si se ha metido en el agua, se ha agachado y de repente no se le ve o algo. Pero creo que no, porque en el agua se ve. Oye, no lo veo. No lo entiendo. O sea, si estaba ahí. Ya verá, ya verá. Es lo que yo te digo. Más o menos por ese Brasil Park. Por ahí no sé por la madre de esto. Yo creo que... No sé. Willyrex. Willyrex. Ah, vale. No preguntéis. Es que no preguntéis. No tenía botiquín. Pues estoy en un problema. Venga. Que nadie me venga por su madre, por sus padres, por su seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cinco horas. Qué bien, qué bien. Madre mía. Sin palabras. Sin palabras. Madre mía. No lo entiendo. 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 Ya está. Ya está. Me retiro. No lo entiendo. 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 No lo entiendo.